Mi alma bonita, sé que es difícil pedir ayuda, pero mucho más admitir necesitarla. Por eso hoy estamos aquí y ahora, estamos para ti. Hemos escuchado tu clamor y tu lamento, no te preocupes, está bien pedir ayuda, está bien empezar de nuevo, está bien querer descansar y está bien no estar bien. Deja tu nombre para orar por ti, tu familia y tus mascotas queridas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El poderoso y sabio Arcángel Uriel se manifiesta y te dice. Hijo mío, estamos guiando tu alma, tu mente, tu corazón y tu espíritu. No te concentres en el problema que te abruma, concéntrate en la solución. Agradece a quien estuvo contigo cuando se te cayó la vida. No hay mayor prueba de afecto que quien se queda a tu lado cuando todos se van. Renuncia a la necesidad de querer tener la razón todo el tiempo. No hay lucha que ganar. No necesitas saber todas las respuestas ni tener siempre el control. Las poderosas energías angelicales te dicen. Hijo mío, es parte de la cura el deseo de ser curado. Entiende que el pasado es una lección, no una condena. Aprende de él y luego suéltalo, permitiendo que el presente te abrace con nuevos comienzos. Tu alma hoy necesita saber esto, escucha estas poderosas palabras porque en algún momento resonarás con ellas. No permitas que tus oídos acepten lo que tus ojos no han visto. No permitas que tus miedos te quiten lo que todavía no tienes. Y no permitas que tu boca diga lo que tu corazón no siente. No olvides que tu meta hoy sea ganarle a tu mejor excusa. No importa la situación. Nunca dejes que tus emociones dominen sobre tu inteligencia. Tu ángel de la guarda te trae este mensaje divino que necesitas saber y guardar para ti. Dice así. Hijo mío, no dejes ir nunca tres cosas. Un amor que te hace sonreír y reír, la esperanza de un sueño y las ganas de empezar siempre de nuevo. No olvides que jamás se va lo que se queda abrazando al alma. Hoy tus guías espirituales se hacen muy presentes y te dicen. Mi alma bonita, poco a poco se va lejos. Si no puedes con todo a la vez, hazlo por partes. Nos entristece ver cómo das por sentado la presencia de algunas personas en tu vida. Presta atención ahora mismo. Tienes a tu lado gente que sin decir nada saben que te pasa algo y te ayudan sin pedir nada a cambio. Cuídalas porque realmente te quieren. Hijo mío, entendemos que la peor parte de ser fuerte es que todos asumen que siempre estás bien. Calma, estamos aquí para ti. Confía, si no estás en el camino correcto, date la vuelta y toma otro, nunca es tarde. No tengas miedo de empezar de nuevo. Te puede gustar más tu nueva historia. Hazte cargo de ti mismo, nosotros siempre te respaldamos. Recuerda que tu fuerza está en tus ganas de lograrlo. Es hora de comenzar a vivir la vida que has imaginado y te mereces por derecho divino. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Las energías del Arcángel Uriel te traen el decreto del día. Repítelo en tus mañanas y no olvides que los decretos tienen poder creativo y de manifestación. Dice así. Libero el pasado, estoy en paz con mi presente y bendigo mi futuro. Doy la bienvenida a un nuevo comienzo en mi vida. Me abro al amor, al éxito, a la salud, a la tranquilidad, a la transformación y a la abundancia. Gracias, gracias, gracias. Libero el pasado, estoy en paz con mi presente y bendigo mi futuro. Doy la bienvenida a un nuevo comienzo en mi vida. Me abro al amor, al éxito, a la salud, a la tranquilidad, a la transformación y a la abundancia. Gracias, gracias, gracias. Libero el pasado, estoy en paz con mi presente y bendigo mi futuro. Doy la bienvenida a un nuevo comienzo en mi vida. No te rindas, estamos trabajando en el mundo. No te asombres cuando las bendiciones de todo tipo comiencen a tocar a tu puerta. Entiende que los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. Hoy queremos recordarte que eres una construcción en progreso. A veces vas a detenerte días, meses o incluso años, pero nunca es tarde para retomarte como proyecto y reconstruirte nuevamente. Tus ángeles guías se presentan y te dicen. Mi alma bonita, cuando sientas que vas a rendirte, piensa en por qué empezaste. Te digo ahora, que nunca te falte un sueño por el que luchar, algo nuevo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer. No subestimes tu poder y la guía y protección que te damos. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. El poderoso arcángel Uriel se manifiesta con el código sagrado del día, el 221. Este poderoso código es para alejar a las malas personas, las malas energías y entidades negativas del bajo astral. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, activalos con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, sé amable, pues todos están luchando una batalla que no conoces y la cargan en silencio. Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca te deja de enseñar lo que necesitas saber. A veces rompe un poco la rutina y disfruta más de lo que la vida te regala. Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Entiende que las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Hay algo que tu alma necesita saber y recordar, guarda estas palabras y hazlas muy tuyas. Mi alma bonita, recuerda que el tiempo, o contesta tus preguntas, o hace que ya no te importen las respuestas. Todo en tu vida es resultado de las decisiones que has tomado, no es responsabilidad de nadie más. Cuando aceptes esto, podrás tomar el control de tu vida y hacer con ella lo que siempre has soñado. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Te amamos mucho. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.